Descontrol total y absoluto. Así podríamos resumir la situación actual en la que se encuentra Occidente en general y España en particular, con un auténtico terror multicultural que además solo denuncia Vox, que hacía este resumen de las últimas 48 horas. En Mataró, Barcelona, un marroquí ataca con un machete a dos personas después de gritar a la es grande. En Zaragoza, un marroquí agrede sexualmente a dos viajeras en un tren tras gritar que era un terrorista de jamás. En el Prat, Barcelona, un magrebí intimida con un cuchillo a una mujer y hace proclamas a la yihad durante su detención. En Pamplona, dos magrebíes detenidos por tirar al suelo a un varón, patearle la cabeza y robarle. En el Raval, Barcelona, magrebíes apuñalan a un joven marroquí a plena luz del día. En Pamplona, detenido un magrebí por agresión sexual a una joven en el casco viejo. Repito, todo esto solo en las últimas 48 horas, en las que el resto de partidos políticos han guardado un miserable silencio, como suele ser habitual, y como lo hacen ante los más de 300 lobos solitarios de la religión de paz, que pululan por nuestras calles sin tapujo alguno. Resulta evidente que el experimento multicultural, como muchos advertimos, desde un principio ha fracasado, no solo en España, sino también en Reino Unido, donde los negacionistas del jamón ya quedan para organizar saqueos. En Italia, donde esta chica se salvó de una agresión de índole sexual gracias a un taxista. O en Francia, donde cada día evacúan el Palacio de Versalles ante una nueva amenaza de bomba. Unos y otros se han cargado en nuestra seguridad, pero no se detendrán ahí, como demuestran en Cataluña. Donde el gobierno golpista, sin especificar el motivo, aunque tampoco haya que ser un lince para imaginarlo, ha decidido dejar de mostrar la nacionalidad de los beneficiarios de la renta garantizada de la ciudadanía. Que, por cierto, pagamos todos con nuestros impuestos. Es decir, que encima de perder la seguridad en nuestras calles, este caos está siendo financiado por todos. Un auténtico plan sin fisuras, que se puede resumir con la imagen de los dirigentes de la delegación alemana en Israel, con el propio canciller alemán Scholz tumbado en el aeropuerto de Tel Aviv, ante el ataque masivo con cohetes de jamás que se producían el día de ayer. Imposible conseguir una mejor imagen de lo que se ha convertido en la Unión Europea. Una imagen impactante que no hace titubear, por supuesto, a las podemitas como Yone Belarra, ni a Mónica García, ni al pamfleto Lopais. Que raudos y veloces salían a atribuir al gobierno de Israel la destrucción de un hospital en Gaza, cuando los responsables fueron los propios terroristas con un cohete supuestamente fallido, tal y como se puede ver en estas imágenes. Si bien el pamfleto Lopais rectificó, la médica y madre y la niña de la curva podemita no lo han hecho hasta ahora, ni es de esperar que lo hagan. Aunque eso sí, para salvarles el culo ya tenemos a supuestos periodistas como Alcina, que de vez en cuando dan señales de dignidad que tiran por tierra la mayor parte del tiempo, como lo hacía en esta ocasión saliendo en defensa de Yone Belarra. Pero de ahí a achacarles que estén alineadas con el terrorismo va un trecho que ni la embajadora ni nadie tiene derecho a recorrer. Y este es uno de los referentes mediáticos de la supuesta derecha. Lo raro es que no estemos peor de lo que estamos, teniendo a Alcina o a Susana Griso como referentes. Susanita, por cierto, que se iba a llevar un nuevo tantarantán de la vicealcaldesa de Jerusalén. Entenderá que evidentemente desde la condena más rotunda a los atentados de un grupo terrorista como jamás, también se puede pedir contención a Israel en la respuesta, ¿no? No vale la barra libre, no vale cercar a la población civil. ¿Qué respuesta? ¿Están hablando de un genocidio? Nosotros, la población de Gaza ha crecido de medio millón hace 20 años a 2 millones. ¿De qué genocidio están hablando? ¿Están inventando las cosas? Si a su hijo le cogeran de rehén. ¿Usted no quisiera que su gobierno haría todo para rescatarlo y volverlo a casa? Eso es lo que estamos pidiendo. Tenemos 199 rehenes. Más claro el agua, pero que nadie se preocupe porque aquí llega su sanchidad, para pedir el reconocimiento de Palestina como Estado, y a su vez ofrecer Barcelona como punto para el diálogo entre Israel y Hamas. Donde desde luego estos últimos se sentirían como en casa, como también lo haría la pro marroquí concejal en Ceuta Fátima Josaín, que nos animaba a buscar al islamista moderado con este tuit. Islamistas moderados como ella, tal y como se ve en este vídeo. Tremenda tipeja la tarada esta, que junto a sus amiguitos de la religión de paz harán que Vox en unos años alcance una representación que algunos ahora ni imaginan. Como tampoco lo hacían hace unos años en países como Alemania con el Partido Patriota AFD. O en Austria, donde el Partido Patriota FPO doblaría su intención de voto para ganar las próximas elecciones generales, según la última encuesta publicada en la que pronostican que uno de cada tres votos irá para esta formación política. Una formación que aboga por la mano dura frente al buenismo, como lo hace Vox y su diputado Ortega Smith en España. Por tanto, hay que tener mano dura en España y hay que tener mano dura en toda Europa con el control de las fronteras y no permitir que ese absurdo buenismo nos esté llevando a convertir barrios en los que directamente es zonas de no entrada de la policía y zonas donde este tipo de terrorismo hace su caldo de cultivo. Tal cual, mano dura que la formación liderada por Santiago Abascal concreta con una iniciativa para suspender de inmediato la concesión de la nacionalidad española a todo aquel que proceda de un país islámico, que curiosamente en esta ocasión no ha suscitado ni una sola reacción del resto de partidos políticos, para tachar al Partido Verde como siempre lo suelen hacer de racista. Y es que claro, para hacer esto habría que tener bemoles, visto lo visto en los últimos días, algo que no tienen. Menos aún si echan un vistazo a Suecia, que se ha convertido en el país con más fallecidos a tiros de Europa. Es por ello que el eurodiputado sueco Charlie Weymes pedía acabar de raíz con el experimento multicultural en el día de ayer. Más claro imposible, como también lo iba a dejar claro su compañero del Grupo Parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, Jorge Boussadeh. En las calles de Bruselas, de París, de Londres, de Estocolmo, de Barcelona o de Algeciras, nuestros compatriotas no mueren por el cambio climático, mueren porque les cortan el cuello o porque les disparan con un AK-47. Al grito de Allahu Akbar, Europa se desmorona y ustedes siguen con el Pacto Verde, los impuestos al plástico y su perversa distinción entre empresas éticas y no éticas. Unas palabras que no le iría mal escuchar al podemita Pablo Fernández, que volvía a utilizar el chándal de Palestina hasta las propias cortes de Castilla y León, mientras junto con los socialistas siguen compillogueando con Bildu y su líder Otegi, que supuestamente habría planeado un secuestro en el año 1983 con una orden que se filtra ahora y en la que se puede leer lo siguiente. El tío estará en el capó, metido en un saco, esposado y con los ojos vendados. En manos de estos monstruos está la dirección del Estado ahora mismo. Monstruos ante los que desgraciadamente de manera tajante solo se enfrenta Vox, como lo hacía ayer su diputado Manuel Mariscal, que en un acto de dignidad abandonaba unas jornadas contra la desinformación a las que invitaron a la bildutarra Mercheiz Purua. Manuel Mariscal. Buenas tardes a todos. La verdad que es bastante llamativo venir a una mesa redonda que se titule Comprometidos con la verdad y nos encontremos todos delante de una gran mentira. La mentira de que Bildu es un partido más. Y es que Bildu no es un partido más. Bildu es la voz de ETA en las instituciones. Y un claro ejemplo es la señora Aizpurua, que está aquí, delante. La señora Aizpurua fue condenada por colaborar con ETA. Fue directora de un panfleto de ETA que se atrevió a publicar una portada infame que decía Ortega vuelve a la cárcel después de que Ortega Lara fuese liberado. Y durante los últimos años se ha blanqueado a Bildu hasta el punto de que hace unos días Pedro Sánchez se fotografió con esa gran mentira, con la voz de ETA en el Congreso sonriendo para permanecer unos minutos más, unas horas más, unos días más en el poder. Y Vox está comprometido con la verdad. Pero la verdad no solo se defiende con palabras, también con hechos. Por eso voy a hacer algo que creo que harían millones de españoles si estuviesen aquí. Y tuviesen que compartir espacio con Bildu. Que es marcharse. Yo de aquí me voy a marchar porque no voy a colaborar en el blanqueamiento y en la normalización de Bildu. Muchas gracias al moderador por su amabilidad y buenas tardes a todos. Chapó, así se actuó ante esta gentuza que hoy tiene otra noticia mala, gracias al partido de Santiago Abascal, que consiguió anular varios artículos de la norma autonómica que prioriza la eusquera en tierras vascas. Y claro, vistas las acciones de Vox, alguno se preguntará qué demonios está haciendo el Partido Popular mientras tanto. Pues bien, para empezar, no apoyar la propuesta de Vox sobre la libre elección de lengua en Baleares, tal y como se acordó en el pacto de investidura. Un incumplimiento que evidentemente resultaba en el voto en contra de Vox al techo de gasto de la Popular Proens. En dicho acuerdo no se hablaba de techo de gasto. No nos puede atribuir a nosotros incumplimientos previos, incumplimientos de un acuerdo, cuando no se prevé el techo de gasto en ese acuerdo. Pero sí de libertad. Había pacto de libertad. Y de manera específica la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales. Están tan confundidos en el Partido Azul que en el Senado rechazaban una propuesta de Vox para ofrecer un bono social eléctrico a los enfermos que necesiten de ventilación mecánica. Mientras en Andalucía se volvían a reunir con los comegamas sindicales de UGT, y mientras en Cataluña, concretamente en Casteldefels, donde tienen mayoría absoluta homenajeaban ni más ni menos que al sanguinario Lluís Compines. El voto útil y la alternativa le llamaban, como también llamaban a su santidad el líder progresista defensor de la sanidad pública, que ahora congela sus fondos, mientras eso sí destina 14.000 euros a reparar la piscina donde veranea el lanzarote. Una noticia como para que sus votantes se quedaran con esta cara de besugo, pero no lo harán ya que les importa todo un carajo. Salvo el clima climático, eso sí, con el que hoy aprendemos un nuevo concepto. Los ríos atmosféricos. Terrorífico.